Música Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Me llevó tiempo preparar este vídeo porque más allá del tiempo que lleva esta transformación personal que les voy a compartir en el día de hoy, también verdaderamente llevo semanas para saber cómo voy a hacer para compartirles este vídeo en el que no simplemente van a ver una transformación física de kilos que he bajado. Música Me siento por primera vez en sintonía con lo que verdaderamente quería, con el propósito que buscaba para mi vida. Muchas veces se habla acerca de que necesitamos estar en el fondo del pozo para poder realmente encontrarnos a nosotros mismos y eso es lo que me pasó y lo que quiero compartirles en el día de hoy. Las situaciones más críticas de nuestra vida son las que nos hacen salir adelante y encontrarnos a nosotros mismos. Creo que me di cuenta en ese momento que como quizás muchos de ustedes que están ahí, nos construimos por las personas que tenemos al lado, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, son los que nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ser. Me di cuenta que toda dependencia emocional nos debería hacer dar cuenta del problema de autoestima que tenemos. Tengo un vídeo en este canal sobre el tema de la autoestima y lo que significaba para mí hace unos años atrás. Les dejo aquí en la etiqueta para que puedan ir a verlo si les interesa. Y como voy a seguir hablando sobre el tema, también los invito a suscribirse al canal. Ya lo decía Buda antes de morir. No creen estatuas en mi nombre. Sean su propio Dios ustedes mismos. Muchas veces le tenemos miedo a desarrollar todo nuestro potencial. Y hablo desde la propia experiencia. Puedo decir que era yo el que le tenía miedo a desarrollar todo mi potencial. A poder cumplir con mis objetivos. Muchas veces me he dicho, no tengo disciplina, no tengo voluntad, no lo voy a poder cumplir. Y me doy cuenta que todas eran excusas. Todo lo que queremos está dentro nuestro. Y muchas veces lo que tenemos es miedo a brillar. Aprendí con todo esto que el primer paso fundamental ha sido la aceptación. Aceptar mi cuerpo, aceptar mi personalidad, aceptar mis limitaciones y empezar a construir a partir de ahí. La aceptación es la que me permitió entender que tenía que normalizar mis problemas, mis limitaciones, aceptar mi cuerpo. Y eso lo he venido haciendo a lo largo del tiempo. Aceptar también mi enfermedad. De eso también tengo un vídeo que también les dejo aquí arriba para los que quieran verlo. En el que me abro con todos ustedes. Y a partir de ahí empezar a construir todo lo que he venido construyendo. También les dejo aquí arriba para todos aquellos a los que les puede interesar. Una meditación bastante interesante acerca de deshacerse de los pesos. No solamente del peso físico, de los kilos. Sino para deshacerse de todo tipo de anclajes, de pesos que estemos llevando encima. Y bueno, después de toda esta introducción tan enorme, quiero compartirles ahora sí distintas herramientas. Pero sobre todo una muy importante que me ha ayudado en este camino. Más allá de la alimentación, del ejercicio y de todo el empeño que le he puesto en este tiempo. Y quiero agradecerle a esa persona que me ha acompañado en estos meses. Que es la doctora Silvina Siverti. Y de la que voy a hablar en el día de hoy. Así que los dejo con las imágenes. Hola, ¿qué tal? Adelante. Muy bien. Hola Silvina, ¿qué tal? Hola, buenos días Alejandro. Un gusto recibirte. Empecé a cuidarme mucho, tanto mi interior como exteriormente. Y bueno, estoy perdiendo peso. Ya la balanza me está dando buenas noticias. Bajé 5 kilos. Bueno, viste que los primeros kilos son los fáciles. Así que no quiero ponerme muy contento. Pero ya he subido y bajado mucho de peso. Y sé que esto para la piel, bueno, es bastante complicado. Muchas veces me ha pasado de tener unos colgajos interminables. Y bueno, sé que podés ayudarme con esto. Entonces, quería consultarte a ver qué es lo que podemos hacer. A ver, dentro de las técnicas que hay para esto, yo no te voy a hacer algo deshonesta. O sea, cuando bajas muchísimo de peso, cuántas cosas quedan. Y si alguien está hablando de 10, 15, 20 kilos, algo va a quedar. Y algo no, bastante. Pero lo que sí es cierto es que hay técnicas que te pueden ayudar, como la mesoterapia, como la presoterapia, como la cavitación, que te ayudan a bajar volumen, pero también tonifican la piel. Entonces, a veces sucede que, bueno, sí que hay una flacidez que se asume, pero resulta que al final del cuento no es tan grave, porque al final no estás tan mal. Entonces, no necesariamente necesitas cirugía. Pero si yo te dijera, con lo que me haces conmigo, no vas a tratar de andar, estaría siendo deshonesta. ¿Y esos tratamientos cuáles son? Tenemos, apartología y tratamientos médicos con productos químicos propiamente dichos. En la apartología están los ultrasonidos, como la cavitación, la radiofrecuencia, la electroestimulación, la gimnasia pasiva, la magnetoterapia. Ahora están esos de que, nada, estar quietos y que los morcos se muevan. Como, que te ayudan para hacer más ejercicio, menos que estás acostado. Claro. Y luego, la mesoterapia, que objetivamente lo que tú te ves es un producto químico debajo de la piel, como una vacuna. Pero ese producto químico va variando. A veces tenemos, elegimos más un efecto drenante, sobre todo al principio, que es una gran detoxificación. Tienes que tener mucho más efecto depurativo. Luego tienes un efecto más degradador de grasa. Luego un efecto más tensor. Lo vamos combinando de acuerdo a cómo va el proceso. Los protocolos de mesoterapia suelen ser los estudios que se han hecho, 10 sesiones. Y te dicen que a partir de la tercera, te lo empiezas a ver. Pero obviamente, 10 sesiones dependen de cada paciente. Y a su vez es cierto que, esos son los que dicen los estudios. Pero hay gente que se lo ve a partir de la, como lo han dicho, de la primera. Pero yo te digo lo que dicen los estudios. Y luego está la carboxiterapia, que es como oxígeno a tope en el sitio de inyección, con todo el bueno que tiene el oxígeno. Tanto. Cuando uno va, se compra un jabón y dice, con oxígeno activo, porque debería dar más ganas a hablar. Bueno, pues ahí, pero el oxígeno también es muy bueno en cuanto a la calidad de la piel, en cuanto a la flacidez. De hecho, la carboxiterapia es tratamiento de inyección para la celulitis, que hay una gran aceptación de la calidad de la piel y de la oxigenación. De las estrías, de las ojeras, es la técnica de la carboxiterapia. Así que todo eso es bueno también a nivel corporal. Entonces, tendríamos como dos pilares que se irían combinando, siempre. Una paratología, un tratamiento médico. Y vamos haciendo sesiones combinadas. Y sesiones semanales que se van combinando. Claro. O sea, que se combinan todos estos meses. Claro, claro. Y te va beneficiando de la técnica y de la otra. Y obviamente, como eje central, tu actividad física y tu alimentación. Porque que nosotros degrademos la grasa que está dentro del adipósito, bien. Pero que ese adipósito no se vuelva a llenar de grasa, es lo que hagas tú con tu trabajo. Claro. Entonces, tenemos que hacer cosas... Ayudamos a que todo resulte mejor. Pero el eje central de la alimentación y de la actividad física, tanto, obviamente, para bajar de peso, pero tú usarlo en propiamente dicha, es lo que hace que hay que quedar contigo. Claro, claro. Y esto, ¿qué protocolo tiene? O sea, vos haces un estudio previo para ver a ver con qué... Después que ejecutas, semana a semana. Sí, vamos viendo cómo vas inspirando y cómo a veces una persona... Bueno, al principio, siempre estamos con la parte depurativa y de detoxificación. Eso hay que como que limpiar y drenar. Claro. Y luego sí que ya vamos más a tope con la grasa. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a ponernos en marcha, entonces. Manos a la boca. Manos a la boca. Muy bien. Aquí vamos. Bien. A ver, entre 20 y 25 del índice de masa corporal se considera normal. 25 a 30 sobrepeso y a partir de 30 obesidad. En este caso, tú tienes muy alta la grasa y dice 39,7. Ahí lo vemos, 39,7. Y nos indica que está alta. Obviamente estamos en ese camino. Y el índice de masa corporal, 38,7, que obviamente es obesidad. Y también, para no estresarnos, lo más importante es ir bajando. Y el perimetro umbilical es un factor, hoy por hoy se lo considera factor de riesgo cardiovascular. Así como la tensión arterial, que ahora también la tomaremos, en este momento tiene 138. y el perimetro umbilical es un factor, en este momento tenemos una funcionalidad. Y el perimetro y de porcentaje es un factor, eléctrico es un factor. 25 se considera peso normal, 25 a 30 sobrepeso y a partir de 30 obesidad y luego diferentes tipos obesidad 1, 2 y 3 realmente tienes una obesidad mórbida 38,2 pero luego 36,9 o sea nuestro primer objetivo siempre es ir a la salud, la obesidad es una enfermedad entonces nuestro primer objetivo es 30, bueno menos de 30 para salir de la obesidad y ahora ya estás con 32,7 aquí ya estabas casi bien y la grasa al principio no hubo mucha diferencia pero cuando empezaste con tus rutas has bajado la grasa a 33,5 quiero cerrar agradeciéndoles a estar acompañándome siempre en el canal a estar presente en todos estos momentos tan importantes de mi vida a decirles que voy a seguir adelante, voy a seguir compartiéndoles más meditaciones compartiéndoles más momentos como este a tratar de acompañarles desde la verdad, mi verdad con los momentos buenos y también con los malos porque me gusta ser auténtico como me gustaría que lo sean conmigo les agradezco a todos los que me escriben de manera positiva a todos los haters, a todos los que me expresan su odio porque los quiero, porque tenemos nuestras luces y nuestras sombras yo también las tengo y tenemos que luchar contra eso y todos tenemos nuestra manera de hacerlo así que no tengo más nada que compartirles lo mejor de mí que es esto y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí